A retornar, después de tanto tiempo, he vuelto a ver a mi puerto querido Que desde esto le encuentro a mi tambo de mora, no veo la alegría con tan cosas de ayer Que desde esto le encuentro a mi tambo de mora, no veo la alegría con tan cosas de ayer A recorrer sus calles, surgen a mi mente, recuerdos que pasaron y me hacen recordar La calle Cruz Verde y David Cantacaño, la calle Comercio y la calle Nueva En todos esos barrios, los grandes criollos, entonaban con el alma La música criolla, como Don Juan Chico y Ñaño Farfán Carlos Alberto Bailetín y Ada Aguila Ola ¡Ajá! 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 Los hermanos marques, Heratrio, Jerael, Don Luziano Peña, Nicano Pedro, con caja de maestría, entonaban con el alma, entonaban con el alma, entonaban con el alma Y todos, todos que han ido en los años al pasar Tampo demora de antaño, nunca te olvidaré Y todos, todos que han ido en los años al pasar Tampo demora de antaño Nunca te olvidaré Juntas por el cambio ¡Feliz aniversario! Tampo demora, el puerto que enamora